Buenas noches compañeros en el estudio de los amigos que están en nuestra sintonía a esta hora precisamente el relator de Naciones Unidas se ha hecho presente al país para presentar su libro que ha denominado la edad de la razón sabemos que él es especialista en derecho internacional por lo tanto ha escrito este libro y ha dicho que el lanzamiento se ha hecho de manera oficial a nivel mundial en nuestro país y precisamente acerca de este libro contiene 500 páginas y explica básicamente la razón de ser de los organismos internacionales que sabemos fueron creados para la protección de los derechos humanos en los diferentes estados a nivel mundial asimismo al momento de escribir el libro el objetivo es analizar precisamente cuáles son los objetivos de estos organismos internacionales y el relator ha recordado también la importancia que tienen los estados en función de proteger los derechos humanos también recordaron a las víctimas del conflicto armado y todo este tema de revictimización y también falta de justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado a esta hora se encuentra contestando algunas preguntas de los invitados que son abogados especialistas en derecho internacional así como magistrados de la corte suprema de justicia esta es la información que tengo para compartir con ustedes compañeros